Tras no soportarse, Belinda o María José saldrían de La Voz México. Apenas se arrancó el reality show La Voz México y los problemas ya comenzaron a presentarse, pues tanto Belinda como María José no quieren verse opacadas por la otra y ya desde ahora la relación entre ellas está que echa chispas. Y es que desde que TV Azteca consideró la contratación de otra mujer para su panel de coaches, muchos advirtieron que habría problemas, pues es conocido que Belinda no quiere que nadie le haga sombra en las producciones en las que ella aparece. De hecho, en la pasada temporada de La Voz México, esa fue una de las condiciones que puso Belinda para firmar con TV Azteca y derivado de tal capricho es que en esa primera etapa ella estuvo rodeada de puros hombres como lo fueron Jair, Montaner y Lupillo. Para esta nueva entrega, Belinda se volvió a poner caprichosa y exigió que Lupillo Rivera no estuviera, petición que le fue cumplida, pero que a su vez le impidió volver a exigir que solo ella estuviera presente en La Voz sin ninguna mujer que la pudiera opacar. Aprovechando esa debilidad, es que TV Azteca terminó contratando a la cantante María José, lo cual le resultó peor a Belinda, pues su nueva compañera de trabajo apunta a que le hará la vida imposible y lo que ya la hace extrañar a Lupillo Rivera más que nunca. Por principio de cuentas, a María José le cayó como un balde de agua que la Belly Pop vaya a cobrar mucho más que ella, siendo que la ex caba considera que sabe mucho más de música que su compañera, sin contar que probablemente su voz es mejor. Si bien María José le lleva casi 15 años de diferencia a Belinda, ella no se hace menos y está dispuesta a pelearle al tú por tú a su rival y desde el primer día que compartieron foro, la josa se hizo sentir para poner en claro que ella no se dejará de ninguna estrellita caprichosa. Rodeados de un ambiente de tensión, el personal de La Voz México ya ha comenzado a notar que Belinda empieza a hablar mal de su compañera, mientras que la josa prefiere estar lejos de su rival aún y en los tiempos de descanso y en los ensayos generales. Por lo pronto, el primer agarrón ya se dio en plena transmisión, justo cuando ambas querían llevarse a un concursante a su equipo, siendo que María José es la que le impidió a Belinda sumarlo y lo que provocó que la intérprete de Zapito enardeciera dentro y fuera del foro. Según dicen los que saben, más tarde que temprano, alguna de las dos terminará por dejar el reality debido a lo mal que se llevan. Pero antes de que eso suceda, deberán tener en cuenta que TV Azteca no se tentará el corazón en demandarla si abandonan el show y lo que quizás logre calmar los ánimos durante un buen rato. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.